¿Te acuerdas de Felipe? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿No te gusta tu nueva casa? Mamá. ¿Dónde está mi papá? Está en su casa, amor. ¿Y cuándo va a venir? ¿No va a venir? ¿Por qué no? ¿Por qué él y yo ya no estamos juntos? ¿Por qué? Porque ella no quiere estar con nosotras. Hoy tu cuento te lo voy a leer yo. ¿Y cómo estás, eh?